El consejero más votado en la elección del 7 de mayo y el jefe de bancada de los republicanos. ¿Cómo está Luis? Muchísimas gracias por la gentileza de estar acá. Muy bien, Iván. Muchas gracias a ti. Así que no lo recordaban la votación del 7 de mayo. Oiga, ¿se aprueba o no se aprueba este texto? Sí, se va a aprobar. Se va a aprobar, ¿eh? Se va a aprobar. No es lo que dicen las encuestas. Las encuestas no, pero es lo que van insinuando poco a poco. Recordemos que las encuestas, lo que han mostrado hasta ahora... Bien, tímidamente. Tímidamente, pero todavía queda. Y los últimos metros son los definitivos, son los que importan. Y por otra parte, no hay que olvidar que lo que las encuestas nos han venido mostrando hasta ahora, desde mi punto de vista, es el vestigio de lo que fue el proceso anterior. ¿En qué sentido, Iván? Dejó un hastío en la población, un escepticismo frente a lo que realmente un proceso constitucional puede ofrecerle a sus dolores cotidianos tan grande, que tiene una desconfianza natural hacia cualquier nuevo proceso que prometa en una nueva constitución solucionarle sus problemas de la vida diaria. Y eso es lo que han mostrado las encuestas hasta ahora. Lo que está pasando, y es lo que yo creo que se va a agudizar, es la conciencia de que este proceso realmente se ha llevado de una forma muy responsable y está terminando en un texto que les ha sentido a una enorme mayoría de chilenos y chilenas. Y van a decir, mira, esto no solo es suficiente para dar vuelta a la página, no solo es mucho, mucho mejor que lo que nos ofrecieron los constituyentes del proceso anterior, sino que también es mejor que la constitución actual. En cuestiones tan sensibles como seguridad a orden público, estabilidad política, medio ambiente, estabilidad económica, y fijar las reglas, o mejor dicho, dar certidumbre de las reglas que nos rigen, también para incentivar la inmersión que hoy día ha escapado y nos tiene medio estancados. Ahora, ¿eso se parece harto a lo que se decía cuando terminó el proceso de la convención antes del plebiscito? Es decir, que había cosas que le hacían mucho sentido a la gente, que si la gente se enteraba y se descartaban las fake news, ¿se acuerda de esa época? Sí, perfecto. Si se descartaba todo eso, la gente se iba a convencer, iba a aprobar en ese momento. Ahora usted está diciendo que si la gente compara el texto, si lo valora en su mérito, tendría que votar a favor, pero bueno, eso no ocurrió la otra vez, digamos. Es que yo creo que lo que ocurrió la otra vez es que cuando se empezó a conocer los contenidos del texto, es decir, se separa la atención del discurso y se centra en lo que era importante, que era el texto, se produce ese desvande en las encuestas que termina en el rechazo. Aquí está pasando exactamente lo contrario. Hasta ahora ha habido una tensión que se explica muy grande en el proceso, en el cómo se ha llevado, en el quiénes lo han llevado, pero paulatinamente la atención se va centrando en el texto. A mí me gustó mucho lo que decía, por ejemplo, en su entrevista de hoy Sebastián Sichel, en la tercera. Decía, mira, yo voy a votar a favor porque, cierto, hay un 10% que no me gusta de lo que está quedando, pero hay un 90% que me gusta. Y creo que eso es lo que van a decir muchas personas cuando se vayan enterando del contenido. Sí, Sichel también dice, le voy a votar a favor, a pesar de José Antonio Kast en la entrevista de la tercera de hoy, de la Gloria Faúndez. Bueno, es cierto, es raro que Sichel y Kast coincidan en algo. Bueno, y eso es lo que te demuestra que este es un texto que va mucho más allá de las caricaturas que se han tratado de instalar. Este es un texto que le ha... El rodeo no es una caricatura que... Pero el rodeo ya no está en la Constitución. Sí, pero estuvo. Estuvo, efectivamente, y a nosotros no nos da problema en nada, porque el que haya salido es justo lo que busca un proceso como el que tenemos. Es decir, cuando uno compara el inicio de este proceso con las normas que propusieron los expertos en el anteproyecto, con lo que está quedando hoy día, no puede sino concluir que es un texto que se ha ido puliendo, que se ha ido abriendo a un arco cada vez más amplio de ciudadanos. Allá que usted citó a Sichel, Sichel también dice que él va a votar a favor a pesar de los gustitos republicanos, de los gustitos ideológicos que se quiso dar al Partido Republicano, entre los cuales está el tema del aborto. ¿Cuál es realmente la diferencia, la importancia entre la palabra quién y la palabra qué para efectos del artículo famoso de la ley protege la vida, de ahora que en el texto ya aprobado, ya definitivo, de quién está por nacer? Ninguna. ¿Ninguna? La diferencia es ninguna, desde el punto de vista del alcance de la norma. Y aquí yo solamente voy a invocar, porque creo que la autoridad de este columnista es suficiente para despejar cualquier incertidumbre. No me va a decir que va a citar a Carlos Peña. Efectivamente, voy a citarle a Carlos Peña porque no es sospechoso. Ya, pero cuando Republicano empieza a citar a los liberales ya, ¿qué mundo vivimos? Bueno, es simplemente una prueba de la transversalidad del texto que te demuestra que en el quién no va a haber ningún cambio práctico respecto de lo que hay hoy día. Y te lo voy a señalar con un ejemplo reciente de la comisión de expertos. Pero si no va a provocar ningún cambio, ¿para qué hacer tanto? Porque nos parece interesante, por la deriva cultural que estamos viendo en Occidente, reforzar una convicción que está en las bases de nuestro ordenamiento jurídico, que es que aquello que se está gestando es alguien. Es simplemente eso. Y quiero demostrártelo con un ejemplo. ¿Que es una persona? Que es sujeto de derechos, que es un ser humano. Ahora, si tú quieres dividir entre sujeto de derechos, entre persona y ser humano, bien, hay unas consecuencias que a mí me parecen indeseables. Y usted sabe mucho mejor que yo, usted sabe mucho mejor que yo, que la persona es una construcción ideológica, legal, y el ser humano es una construcción biológica y, si se quiere, espiritual. Efectivamente. Son cosas distintas, ¿estamos claros? Sí, la pregunta que yo te hago de vuelta es, ¿a quién le vas a dar tu protección? ¿A la persona o al ser humano? Esa es la pregunta que importa. Y nosotros queremos dársela al ser humano. Y te voy a dar un solo ejemplo que ilustra lo irrelevante que es la distinción. Ahora la Comisión de Expertos, la izquierda, dentro de la Comisión de Expertos, tuvo la oportunidad de reemplazar el quién por el qué. Porque una parte de los comisionados de derecha, de centro de derecha... Quería volver a la reacción original. Exactamente. ¿Qué es la que existe en la Constitución? Exactamente, la que existe en la Constitución actual. Propuso reemplazar el quién por el qué. Y la izquierda no le dio el voto. ¿Por qué no se lo dio? Porque ellos simplemente quieren eliminar la referencia a la protección de la vida al que está por nacer. Les da lo mismo si es qué o quién. ¿Y por qué les da lo mismo? Porque entienden que entre el qué y el qué... No hay ninguna diferencia respecto a la ley de aborto. No hay ninguna diferencia respecto a la posibilidad de, en el futuro, o sea, si gana una mayoría política la posibilidad de hacer una ley de aborto libre, ¿también se podría hacer? Mira, en democracia las discusiones creo yo que nunca están cerradas, pero sobre el futuro yo no puedo pronunciar. No, no, no. Es que le estoy preguntando sobre el futuro, le estoy preguntando. Si hipotéticamente alguna vez hubiera una mayoría política que está a favor de una ley de aborto libre, ¿con este texto constitucional sería posible que esa mayoría política se expresara en una ley? Bueno, yo voy a hablar sobre el futuro, pues, Iván. No, pero este es un escenario hipotético. Sobre este texto. Lo que es hipotético es la mayoría política. Lo que no es hipotético es la posibilidad. Mira, déjame abrirte esa posibilidad con un siguiente ejemplo. Hace décadas atrás, con lo que decía la Constitución, en principio la posibilidad de abrir el aborto estaba cerrada. Y sin embargo, sin tocarle una coma a la Constitución, la posibilidad se abrió. Creo que te da pista sobre lo que podría pasar. Ya, pero hay una consejera republicana que dijo que lo que se buscaba era impedir, de todas maneras, que se avanzara alguna vez hacia un aborto libre. O sea, poner un aborto libre. No sé quién dijo eso. En todo caso, eso es algo que... ¿Cómo se llama María Los Ángeles López? Ya, pero respecto a lo que haya dicho ella, no puede ser sorpresa para nadie, porque todos saben que en el Partido Republicano siempre se ha defendido la vida de quien está por nacer desde el momento de la Constitución. Por supuesto que no es sorpresa para nadie. Que usted piense eso, o que ella piense eso. Por supuesto que no es sorpresa. Lo que llama la atención es si el intento es bloquear una determinada política pública en el futuro. A menos que usted considere que una ley de aborto libre no es una política pública. En todo caso, Iván, a mí me parece que los signos que estamos viendo hoy día, la temperatura que está empezando a tomársela en el proceso, ha dejado esta cuestión de lago. Y me parece que lo que ocurrió en la Comisión de Expertos es la confirmación de que este ya deja de ser un tema relevante a la hora de decidir si vamos a votar a favor o en contra de este texto. Para el oficialismo no parece así, ¿eh? A mí me parece que para el oficialismo ni esta ni ninguna otra son razones que puedan determinar su cambio para votar a favor. Es cosa de ver lo que ha ocurrido en la discusión. O sea, que estarían por él en contra de todas maneras. De todas maneras. Este no es su tema. Y de hecho, si lo fuera, hubiesen votado a favor de la enmienda propuesta por parte de la derecha en el Comité de Expertos. No lo hicieron. ¿No? Y es que sus temas no están ahí. Sus temas tienen que ver con qué está pasando en libertad para elegir el sistema de salud. Qué está pasando en libertad en materia de pensiones. Qué está pasando con el orden público y seguridad. Qué está pasando en sistema electoral. Ahí hay una cuestión tremendamente relevante, Iván. ¿Esas son las cosas que al oficialismo le importaban, dice usted? Yo estoy seguro de que esas son mucho más relevantes que las que hemos estado discutiendo ahora. Y de hecho, me gustaría llamar la atención sobre el sistema electoral, Iván. Un segundo. Porque una de las grandes causas que nos tienen donde estamos desde el 2019, y si quieres retroceder un poco también, a mí me gusta ir hasta el 2017, cuando por primera vez llega un Congreso con la nueva ley electoral. Y a mí me parece que la discusión constitucional en la que estamos no se ha puesto suficientemente atención en ese factor. Que esta constitución viene a enmendar de una forma bastante robusta, no sólo porque reduce el número parlamentario a 138, lo cual obviamente facilita la conversación no sólo entre ellos sino con el Ejecutivo, sino que además reduce el número de escaños, lo cual propende a partidos políticos más robustos, que al final le van a dar estabilidad al sistema. Es decir, que el Congreso y el Congreso con el Ejecutivo van a ser agentes mucho más ágiles para tramitar las soluciones que demanda la ciudadanía. ¿Es que el oficialismo no le gusta eso? Claro que no le gusta. Pero los expertos oficialistas sí votaron por una modificación al sistema político más o menos sustantiva, y en la misma línea de lo que usted está describiendo. Perdón, ¿en el proceso actual o en el 2015? No, en el proceso actual. ¿En quiénes estás pensando? Los expertos. Los expertos que en el anteproyecto... Ah, pero es cierto, o sea, votaron por el umbral... Votaron por el umbral, votaron por varias distinciones. Efectivamente, pero ninguna de esas, y de hecho, desde mi punto de vista, la omisión a la rebaja del número parlamentario y a modificar el número de personas que se eligen por distrito es bastante sintomática de que la izquierda no estaba dispuesta a entregar aquello que de manera más robusta introducía un cambio eficaz en el sistema político, entregándole mayor estabilidad. ¿Por qué? Porque todos sabemos que la reforma electoral de 2015 a quienes más benefició es a los partidos o asociaciones políticas o formas políticas marginales dentro de lo que entonces era el escenario o el paisaje político. Ahora, con umbral de votos para la elección eso se soluciona, no es necesario bajar el número de... No, simplemente. O sea, es cierto que es una medida eficaz, pero mucho más eficaz es reducir el número de escaños por distrito. Y eso lo estamos haciendo. Y te añado una última cosa... Que digamos que es bien popular, digamos. Es muy popular. Reducir el número de cargos es bien popular. Pero en este caso coincide lo popular con lo que técnicamente es relevante. Y te menciono un último detalle, que es que desde la Constitución se está entregando al CERVEL la distribución de los escaños. Cuestión que en Chile no ha pasado nunca. Hasta ahora lo que siempre ha pasado en Chile es que cuando hay una reforma al sistema electoral y concretamente al número de parlamentarios, son los mismos parlamentarios los que deciden dónde van. Cuestión que es como pasarle cuidado a la pescadería al gato. Ahora estamos diciendo al CERVEL, un órgano no solo técnico, competente, sino autónomo, que nos diga cuántos diputados por distrito a lo largo de todo Chile, considerando que el total son 138. Parece sensato. Oiga, dígame una cosa. ¿Hay en republicanos la idea de, cómo decirlo, enervar al Partido Comunista y al Frente Amplio de tal modo que, de obligarnos a votar en contra? No. ¿No? No. Yo creo que ese va a ser el resultado natural de un proceso llevado adelante responsablemente y con una fina atención a lo que quiere la ciudadanía. ¿Sabe por qué le pregunto? Porque Domingo Lobera, lo conoce usted. Sí, muy bien. Comisionado experto de Revolución Democrática, en el Mercurio de hoy, dice una entrevista de Cecilia Román y Eduardo Monroy, dice, se echa en falta honestidad, dice, sobre todo cuando se abrieron esos espacios de conversación para tener un acuerdo amplio del texto. En el caso del Frente Amplio y del PC, nosotros vimos prácticas y se nos dijo textualmente que con nosotros no se iba a conversar. Me consta que no es la actitud de Chile Vamos, pero Republicanos dijo que no pasaría más allá del Partido Socialista. Nunca hubo un ánimo de que esta fuera una propuesta susceptible de ser abrazada por todos los sectores. Es bien grave la acusación, Diego. Pero es falsa. ¿Cómo? Es falsa y te lo voy a decir con un solo ejemplo. Yo mismo, yo personalmente, participé en una comisión pequeñita que se armó para destrabar algunos nudos en materia de la comisión número 2, que tenía que ver con Poder Judicial, Tribunal Constitucional, Banco Central, etc. En el otro lado estaba Domingo Lobera, entre otros. Éramos seis, si no recuerdo mal. Tres y tres. Y llegamos a acuerdo. Pregúntenle a Lobera si es que, por ejemplo, una cuestión que puede parecer completamente accesoria a la discusión, pero sé que para él es importante, si la potestad de implementación que tiene el presidente de la República respecto de las leyes que tiene que ejecutar no es algo que responde a lo que a ellos les interesaba. Y te voy a decir que sí. De hecho, esa era una materia en la que después en la comisión se llegó a una unidad de propósito. La firmaron. Después no la votaron en el Pleno, por las razones que ellos tengan, pero te confirma que sí pudimos llegar a acuerdos. Siempre estuvimos abiertos a conversar con todos. Y lo último, no era posible que fuera de otro modo, Iván, porque ellos decidieron actuar en bloque. Por lo tanto, cuando tú hablabas con alguien independiente, un independiente dentro del Partido Socialista, que digamos podría ser lo más cercano al centro, o hablabas con un representante del Partido Comunista, era lo mismo. Estabas hablando siempre con todos. Con todo, va quedando la idea de una constitución que no es producto de un acuerdo, que no hubo aquí un acuerdo transversal. Y algunos dicen, como Sartén Sichel lo insinúa de alguna manera, que es una constitución de caste, que es una constitución de los republicanos. Y el diputado Diego Ibáñez, que es presidente de Convergencia Social, dice que es una constitución soberbia y fanática. Mira, respecto de Sichel, Sichel de hecho dice que va a votar porque sabe que esta es una constitución que no le agrada del todo a José Antonio Kast. A menos la que le hubiera escrito, es verdad. Efectivamente. O sea, Sichel reconoce que esta no es la constitución de Kast. Y a los dichos de Diego Ibáñez, que realmente me parecen absolutamente desproporcionados, además me parecen infundados. Diego Ibáñez es incapaz de señalar una sola norma que le sirva para ejemplificar los calificativos que le pone la constitución. Y yo le preguntaría a Diego Ibáñez, ¿qué hay de fanático en una constitución que se hace cargo de la seguridad? ¿Qué hay de fanático en una constitución que se hace cargo de la inmigración? ¿Qué hay de fanático en una constitución que se hace cargo de la estabilidad que demanda el sistema electoral? ¿Qué hay de fanático en una constitución que se hace cargo de novedades, como introducir el reconocimiento de la mujer de manera muy robusta en el texto constitucional? ¿O de incluir un capítulo completamente nuevo dedicado exclusivamente al medio ambiente? ¿Qué hay de fanático en una constitución como esa? Señor Diego Ibáñez, responda la pregunta, por favor. Si estuviera aquí... Si estuviera aquí, me encantaría preguntar que estuviera. Oiga, lo que parece que le molesta a Ibáñez y le molesta a mucha gente en el oficialismo es lo que no dice la constitución, es que no hay un énfasis suficiente en derechos, que no hay un énfasis suficiente en el Estado social de derechos, en fin, que ese es el punto. Y Domingo Lobera dice, no alcanzamos, porque lo que tendríamos que haber hecho, y hubo poco tiempo, no se abrió la ventana de la negociación a tiempo, es haber mirado el cuadro en su conjunto, no artículo por artículo. Mira, lo que es verdad es que los tiempos de este proceso eran muy, muy exigentes, muy estrechos, y también es verdad, si hubiesen sido más amplios, que habría habido posibilidad de afinar más los acuerdos. Ahora yo quiero señalar dos cosas. La primera es que cuando se habla de acuerdos, muchas veces se esconde detrás, especialmente cuando viene de la izquierda, una constitución a la medida. Eso es lo primero. ¿A la medida de quién? De la izquierda, por supuesto, del que está demandando acuerdos que no se dan. Eso es lo primero. Y lo segundo es que cuando se habla de transversalidad, muchas veces lo que se esconde detrás es la unanimidad. Es decir, aquí hay dos eufemismos. Es que en la comisión experta se dio esa unanimidad. Claro, pero es que la dinámica te impulsaba eso, pero una vez que se introduce en el proceso lo que estaba previsto que ocurriera, que es la participación de un órgano electo por la ciudadanía y por lo tanto representante de los resultados electorales, era evidente que si ahí habían unas mayorías, esas mayorías se iban a reflejar en la discusión constitucional. Y es lo que pasó. Yo simplemente quiero llamar la atención sobre dos eufemismos que están presentes o han estado presentes en el discurso de la izquierda y que son, uno, acuerdo, uno, léase constitución a mi medida, dos, transversalidad, léase unanimidad. Dos condiciones que hacen muy, muy difícil trabajar. ¿Por qué esta no sería una constitución a su medida? ¿Qué cosa de la constitución, del texto, como está hasta ahora, a usted no le gusta, no es parte de su medida? Bueno, en el primer lugar no me gusta la extensión. La cuesta muy larga. Demasiado larga, sí. Yo siempre he sido partidario de una constitución mucho más corta, dada las condiciones del proceso, era muy difícil que así ocurriera y dada las condiciones en las que nos dejaron los expertos, también era muy difícil que ello ocurriera. Recordemos que decidieron derogar o eliminar las leyes orgánicas constitucionales, que son un instrumento que te permite desahogar la constitución de mucho texto que queda más o menos preservado en leyes con quórum exigentes. Pero también hay que decir que esta es una constitución que ha sido tremendamente, lo que está quedando, tremendamente respetuosa del trabajo de los expertos. Yo creo que hoy día nadie puede, con razón, decir que en el Consejo desmantelamos lo que los expertos habían hecho. Y hay muchos detalles... Pero cambiaron dos tercios del texto. Pero dos tercios... Bueno, habría que ver los números. Yo entiendo que es mucho menos. Y por otra parte, hay que decir que aparte de los textos del anteproyecto que pasaron intactos hasta este momento de la discusión, hay muchos otros en donde la introducción de una enmienda, de una observación, realmente se refiere a un verbo, se refiere a un añadido, a un inciso extra. O sea, cosas menores, más técnicas. Exactamente. Los números en ese sentido pueden ser engañosos. Así como están las cosas, y el oficialismo todavía no lo decide, hay otros que ya están tomando posiciones en la favor, creo que vamos hacia un plebiscito confrontacional. Así las cosas. ¿Eso le hace bien o le hace mal a la legitimidad de este texto? Habría que precisar qué quieres decir con confrontacional, porque si con confrontacional significa que vamos a un plebiscito en donde hay dos opciones y hay que elegir una, bueno, esa es... Bueno, es de suyo. Exactamente. Es la definición de un plebiscito. Téngame un poco más de fe. Ya, y entonces yo te pediría que me explicite un poco más qué quiere decir confrontacional. O sea, es que es un plebiscito donde no hay un acuerdo sobre el texto, donde hay un sector del mundo político, desde el centro hacia la izquierda, que no está de acuerdo con el texto, que no lo representa, y que muy probablemente va a ir por la opción en contra. En ese caso, dividido en dos mitades, esto no es el 62, no es el plebiscito rechazo, del 4 de septiembre del año pasado. Esto es otra cosa. En ese caso, a lo mejor con porcentajes mucho más apretados, ¿no habla eso de la legitimidad o falta de ella, del texto que pudiese ser aprobado? Obviamente que el propósito con el que hemos trabajado siempre, y aquí no estoy hablando solo de republicanos, sino también de los consejeros de Chile, vamos, y me atrevería a decir también a los de izquierda, dentro de las limitaciones que impuso el mismo proceso, es hacer un texto que le hable al arco más amplio posible de la ciudadanía. Y por eso, para mí, obviamente, mientras más amplio sea el porcentaje que vote a favor, mejor. Ahora, entiendo, asumo, que hay un porcentaje que va a votar que no. Y me parece sano que así sea. Es decir, a mí me parecería muy sospechoso que un texto constitucional sea aprobado por el 100%. Me parecería muy sospechoso, porque en el fondo me añadiría a preguntarme por qué se produjo este proceso que nos tiene aquí. Las reformas del 89 en circunstancias más o menos especiales tuvieron ese cuerno de aprobación, un 90%. Efectivamente, pero, uno, eran reformas a un texto ya existente, no era hacer un texto completamente distinto. Y segundo, creo yo que el diagnóstico estaba mucho más ajustado en ese momento sobre cuáles eran las piezas de la Constitución que había que tocar. Ahora, el otro día usted decía que se conformaba con 50 más 1. Si esta Constitución se gana por un voto, ¿le basta a usted? O sea, a ver, no es que me conforme, vamos a decirlo así, efectivamente. Yo preferiría un 70%, un 70% para arriba. Ahora, me conformo en el sentido de que la regla democrática, en este caso, es que con 50 más 1 esto se aprueba. Porque así se definió. No, claro, eso está fuera de duda. Pero otra cosa es lo que pasa después, al día siguiente. Por supuesto. El lunes nos levantamos y decimos, oye, ves que la Constitución la aprobó apenas la mitad de la gente. Ahora, yo estoy convencido, Iván, de que incluso en que llegara a aprobarse esta Constitución, 80-20, pongámonos un escenario como ese, que yo no creo que lleguemos a estar lejos, pero pongámonos un escenario 80-20. El desafío, creo yo, que es casi igual al del escenario en que se aprobara 51 contra 50. ¿Por qué? Porque hay que darle vida a esta Constitución. Lo que se va a estar aprobando es un texto que recién acaba de nacer. A eso hay que darle vida. Y se le da vida a través de los tribunales, se le da vida a través del legislador, del ejecutivo, de lo que hacen los profesores en el aula, de lo que hacen los ciudadanos respecto del texto. Es decir, cuál sea el esfuerzo que hagamos, porque el texto constitucional y todo lo que hay detrás empape a la ciudadanía de manera de que la haga suya. Es tremendamente importante y va a ser irrelevante si se aprueba con 80% si el esfuerzo después no se hace. Cosas que son o parecen populares, las contribuciones, se las echaron para atrás en la comisión experta, pero ustedes van a ir por... Vamos a reponerla. Por reponerla. Vamos a reponerla. ¿Por qué? ¿Por qué poner un tema tributario, si se quiere, adentro de la Constitución? Usted quiere una Constitución corta. Bueno, yo ya renuncié a la Constitución corta y va hace mucho rato. Se resignó, se resignó. Sí, hace rato, hace rato. Mira, para mí la respuesta... Te voy a dar dos líneas para responder. La primera es que no hay que escandalizarse de que la exención de Constitución esté en la Constitución, porque de hecho está en las Constituciones de 1925. La Constitución de 1925, cuando se para la Iglesia del Estado, incorpora al texto constitucional explícitamente, hasta el día de hoy, la exención de Constitución a los templos religiosos. Por lo tanto, si es materia constitucional o no, debiéramos decir, dada nuestra historia, que sí lo es. Eso es lo primero. Y lo segundo, a nosotros nos parece que la exención de contribuciones es el complemento indispensable para un nuevo derecho fundamental que ha venido a incorporarse al texto, que es el derecho a la vivienda. Cuando ese derecho está amenazado porque te rematen precisamente la esencia del derecho, que es el techo, la vivienda, bueno, parece razonable terminar con un impuesto que, si no se paga, precisamente concluyen el resultado de que te rematan la casa. Hay distintos cálculos. He escuchado en fuentes del Partido Republicano algo así como 480 millones de dólares por año, hay otros cálculos de unos 2.000 millones de dólares por año, como sea, igual es buena cantidad de plata. ¿Cómo la van a reponer? ¿Cómo la van a refinanciar? Porque es plata que sale del fisco. Mira, yo honestamente no tengo la respuesta, pero sí, soy tremendamente optimista. Pero estamos claros que la van a reponer, digamos, la plata. Sí, no, estamos claros. Uno, de que vamos a reponer la enmienda, de que vamos a reponer la exención de contribuciones en el texto de la Constitución. Y dos, que tenemos que hacernos cargo como país, obviamente, de que lo que deje de percibirse por ese impuesto y que afecta al Fondo Municipal, se saque de otra parte. Eso absolutamente. Ya, o sea, queda neteado. Absolutamente. Porque en ese sentido no tiene costo fiscal la medida. No, no debiera tener. O sea, van a subir un impuesto para compensar a otro. Bueno, subir los impuestos no es la única manera. Uno y el segundo. Que no le gusta, pero ya. No, no, aparte. Pero me parece mucho más urgente el hacer un uso más eficiente de los recursos públicos. Ya, pero hay que... No, generar crecimiento económico. Ya, pero estamos claros que hay que financiarlo. Hay que financiarlo. Sí, absolutamente. Y de hecho nos hacemos cargo de esa hipótesis con una exposición transitoria que dice que hay un plazo para implementar la medida de manera de asegurarnos de que cuando se ejecute no se perjudique a las municipalidades. Ahora, según Sichel, ya que usted lo citó, el gustito ideológico de Republicano, la objeción de conciencia institucional. ¿Desde cuándo acá la empresa, el Canal 13, puede tener objeción de conciencia? Porque yo quiero mucho a las personas que trabajan acá, pero el canal como ente no es una persona. Bueno, eso que en Chile puede sonar muy raro, en Estados Unidos, que es normalmente el ejemplo más recurrido a la hora de entender que es la objeción de conciencia, y particularmente la institucional, te da ejemplos que te dejarían, no es cierto, dado vuelta, porque ellos la han terminado reconociendo no solo objeción de conciencia a las instituciones como fundaciones, etcétera, sino incluso a empresas con fines de lucro. Han llegado a ese punto. ¿Por qué entienden que la empresa, en este caso, pero pensemos en las corporaciones, la asociación, las personas jurídicas, son una proyección de personas como tú y como yo, que tenemos conciencia? Y al final, muchas veces nos asociamos para darle más resonancia precisamente a aquello que pensamos. Por lo tanto, no es una locura. Ahora, dicho eso, nosotros entendemos que la redacción puede mejorarse. Y de hecho, es nuestro propósito. Esta enmienda, o este texto ya, se cayó en el comité de expertos. Nosotros queremos tratar de llegar a la mixta para poder volver a discutirlo, pero entendiendo de que hay redacciones que aminoran las aprehensiones que un texto como el que estaba puede haber generado. Ya. Oiga, la famosa tesis del artículo 91, la votación final del texto. Sí. Del texto completo. Sí. Por tres quintos tiene que ser. Si Republicanos no da sus votos, nos quedamos sin texto. O sea, ¿ha oído esa hipótesis? Sí, sí. Eso está descartado, ¿no? Completamente. Completamente. No, a ver si va en una hipótesis de laboratorio. O sea, vamos a tener plebiscito en diciembre. Sí, absolutamente. No van a apretar ningún botón rojo. No, absolutamente. Yo quiero darle garantías. Cualquiera sea el escenario que enfrentemos el día 6 de noviembre, nosotros vamos a votar de manera de entregarle la decisión final a usted. Lo último. El rol de José Antonio Kast. Creo que es Diego Ibáñez el que lo dice. Que es el que da las órdenes al interior. Sí, obviamente que esa afirmación nace de la ignorancia absoluta sobre cuál ha sido el rol de José Antonio Kast en este proceso. ¿Kast no le dijo nada? Nada. Es que eso es lo que quería decir. Todos los meses sin hablar. Mira, va a sonar mal y espero que José Antonio, que está viendo este programa en La Casa, me perdone, pero José Antonio Kast prácticamente no ha intervenido en el proceso. Prácticamente. O sea, yo no he estado con él nunca para hablar con él, con esto personalmente. No recibió ni un solo WhatsApp de cómo debía votar o qué es lo que dice. Nada. ¿Y cuánto contamina que el propio José Antonio Kast, que tiene intenciones presidenciales, que Evelyn Matei, que tiene intenciones presidenciales, circunden con sus comentarios del proceso? ¿Cuánto le contamina a usted eso? A mí me parece valioso que personas con ese liderazgo, y estoy pensando en otros, aparte de Evelyn Matei y José Antonio Kast, estoy pensando en personas como Sichel, que ya lo hemos citado bastante, Sebastián Piñera, Andrés Joanet, Javier Macaya, son todas personas que han empezado a hablar abiertamente a favor prácticamente de esta Constitución. Y a mí me parece valioso, porque al final la ciudadanía requiere de este insumo, que es el que dan los líderes de opinión, personas que están tomando decisiones, que están en la batalla política. O sea, ayuda más que contamina. Absolutamente. Luis Silva, muchísimas gracias por la gentilidad. Gracias a ti, ha sido un placer. Con Luis Silva, el jefe de bancada republicana, en el...